¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! Bueno, la situación de nosotros es fuerte, porque con este calor que hay, y no tenemos una gota de agua, nosotros no tenemos familia de gorbojo. ¿Estamos hablando cuántos días? Sí, tenemos como un mes de as que estamos sin agua. ¿La autoridad de Corazán qué le dice? Bueno, Corazán, que por favor, que haga algo por nosotros. ¿Pagan ustedes su agua? Por la obra de Dios. ¿La pagan ustedes? ¿Están al día aquí? Es crítica que hay que usar el agua filtrada para no bañarse, para cocinar y para todo, hasta para ir lavado. ¿Qué calle es esta? La 11.7. ¿De qué sector? El ensanche para allá. Estamos feos, estamos bien feos sin una gota de agua. Nos manden, aunque sea dos veces en la semana, nos manden algo que uno pueda ganar. Tengo entendido que tienen que trasladarse lejos o levantarse de una adulta a veces por un galoncito de agua. Yo no sé qué les cuesta esto, estando al agua, si va a la calle 5, le suelta el agua, aunque sea dos días a la semana. Porque él tiene que entender que el agua se usa para todo. Yo no dormía anoche, de las 5 de la mañana, a buscar agua y acechándola, a veces llega y no llega. ¿Cuántos días tienen ustedes? Tengamos como un maybe, viene a veces aquí un día y no nos llega a nosotros, para allá va. Las Calientes Las Calientes Las Calientes X Mi